Yo creo que el reto de hoy es hacer outfits con mi ropa que tengo en mi inventario, eso sería mejor Así que vamos, me di cuenta que no tengo, tengo solamente este, elénticos ¿Sí? Me falta la bolsita, hagan de cuenta que es esto Ay no, es mejor que corte este video porque la neta no lo estoy haciendo muy bien Por eso nunca me hago chongos, por eso no me peino, porque aunque me peine no parece que estoy peinada Me peiné